Miradas Cinco minutos ojeando los salmos desde la radio evangélica en Vigo Cada vez una mirada a la mejor poesía jamás escrita La poesía de Dios Comentarios y presentación de Daniel Baluja Bienvenidos a Miradas Seguimos paseando nuestras miradas por el libro de los salmos Para descubrir algunas de las bellezas que esconden Hemos recorrido ya los primeros 24 salmos Y estamos terminando el salmo 25 Un salmo de David que confiesa en el mismo su necesidad de dirección y de perdón ante Dios Pero manifestando a la vez una gran confianza Cada día damos lectura a un trozo del salmo y nos detenemos en una parte del mismo Los doce últimos versículos del salmo 25 dicen así Por amor de tu nombre oh Jehová perdonarás también mi pecado que es grande ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger Gozará el de bienestar y su descendencia heredará la tierra La comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto Mis ojos están siempre hacia Jehová porque él sacará mis pies de la red Mírame y ten misericordia de mí porque estoy solo y afligido Las angustias de mi corazón se han aumentado Sácame de mis congojas Mira mi aflicción y mi trabajo y perdona todos mis pecados Mira mis enemigos como se han multiplicado Y con odio violento me aborrecen Guarda mi alma y líbrame No sea yo avergonzado porque en ti confié Integridad y rectitud me guarden porque en ti he esperado Redime oh Dios a Israel de todas sus angustias Veamos ahora con más detalle la emotiva petición de ayuda y de perdón De los versículos 15 al 18 que leemos de nuevo para recordarlos y que dicen así Mis ojos están siempre hacia Jehová porque él sacará mis pies de la red Mírame y ten misericordia de mí porque estoy solo y afligido Las angustias de mi corazón se han aumentado Sácame de mis congojas Mira mi aflicción y mi trabajo y perdona todos mis pecados Es una petición casi desesperada Pero se inicia con la plena confianza de recibir ayuda de Dios Pues dice mis ojos están siempre hacia Jehová Porque él sacará mis pies de la red Así que el salmista tenía seguridad Pero la situación era difícil y pide ayuda para recibirla Los motivos de su petición de ayuda se inician con la soledad que sufría Pues dice porque estoy solo y afligido Sufrir duele siempre pero sufrir en soledad aún duele más Después hace una lista del incremento de su sufrir Que es sobre todo emocional Pues añade Las angustias de mi corazón se han aumentado Sácame de mis congojas Mira mi aflicción y mi trabajo Cuando se sufre El tiempo se hace interminable Y aunque se sepa que la solución está en camino Los días de espera parecen siglos Y es que La ayuda de Dios es segura Pero él tiene su tiempo que siempre es el mejor Pero a nosotros nos cuesta esperar Preséntale a Dios tu necesidad Él te ayudará Nunca defrauda a nadie Pero no te impacientes La ayuda vendrá a su tiempo Esta parte de la petición del salmista Termina con una súplica de perdón Pues dice y perdona todos mis pecados El salmista es sincero Reconociendo múltiples pecados Y pidiendo a Dios el perdón Pues Dios es el único que puede perdonar ¿Tú le has pedido perdón? Hasta una próxima mirada Dios te bendiga